En el silencio pregunto Si aun estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regale Aun guardas de mi que puedo decirte Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero mas Lo sabes bien de sobra Que cada día te quiero mas Lo sabes bien de sobra Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieren Solamente tu me haces sentir Algo que jamas había sentido Es un cosquilleo no se que Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podra separarnos No podrán derrumbar No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podra separarnos Para nuestro amigo Martín Nieves Bonilla Échale compa Yo se que tambien tu sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero el que mandas el corazón Y el tuyo esta conmigo No se si amarte es pecado Si lo es viviré pecando Y si la vida me han de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me han de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Solamente tu me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquilleo No se que Que recorre mi alma Y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto Que nada en la vida Podra separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto Que nada en la vida Podra separarnos Te amo tanto Que nada en la vida Podra separarnos Y tu sabes cuanto te amo Chiquita Que nada en la vida Que nada en la vida Que nada en la vida